Piero Piero, Piero que pasa Piero, casi te caes Piero, aplauso, Piero Porque se le va Ya ves No, caí de gordo dice Dice Yenco Tanto te ríes de Schuller Se cayó Ay, no Piero Pippi Pippi, todavía puedes pipí No, sí, lo único que la dignidad la acabo de dejar en el piso Ay, ay Oye, estas caídas cuando uno tenía 20 años No dolían Te caes ahora, mañana el coxi lo tengo acá en la boca A ver, vamos a ver No, estoy bien, todo bien